Oceanografía. La función pública admite que no ha iniciado procedimientos contra funcionarios por el presunto fraude a la empresa. Fórmula fortalecida. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, pide licencia para ir junto a Gustavo Madero por la presidencia nacional del PAN. Asumo con emoción y con mucha pasión la responsabilidad de ser candidato a secretario general de mi partido. Distensión de la crisis. La Unión Europea ofrece 15 mil millones de dólares para minorar la crisis en Ucrania, al tiempo que Rusia está dispuesto a dialogar la solución. Miércoles de ceniza. Millones de católicos en México cumplen con el rito en el inicio de la cuaresma. Pues el recordar que polvo somos y polvo nos vamos a convertir. R.E.M. Un día como hoy, pero de hace 22 años, la banda estadounidense arrasó con los premios de la revista Rolling Stone con su disco Out of Time. Amigas, amigos, bienvenidos a TVC Noticias Territorio. Gracias por acompañarnos. Nos mandamos saludos especiales a Cablemás Chilpancingo y por supuesto que la pregunta ya está lista en las redes sociales que ustedes ya conocen. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Yoli? Buenas noches. Amigos, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Miércoles, vámonos con la información importante. Es que hoy la Secretaría de la Función Pública dice que no ha iniciado procedimiento alguno contra funcionarios públicos por el fraude de oceanografía. Así lo confirmó Julián Oliva Zugalde, que es el encargado de despacho de esta dependencia. Destaca que de ameritar sanciones para algún funcionario, por este caso, se daría a conocer de inmediato. El funcionario recordó que hasta el momento solo se ha dado la inhabilitación y la sanción económica para la empresa prestadora de servicios para Pemex. Por desgracia, este escándalo desatado por la empresa Oceanografía también tiene repercusión en los trabajadores del muelle. Este muelle Punta Prieta, que pues no han cobrado por lo menos en cuatro días. Llevan cuatro días sin recibirse la inhabilitación. La empresa Oceanografía es proveedora de servicios de petróleos mexicanos Pemex en exploración y producción. Dicha empresa lleva un proceso penal por el supuesto fraude más de 400 millones de dólares que solicitó a Banamex. En medio del escándalo, Oceanografía tiene repercusiones a nivel local. Esta es ni más ni menos que empresa que realiza las remodelaciones del muelle Pemex Punta Prieta. Esta modificación de los muelles permitiría atracar buques tanques hasta de 50 mil toneladas de peso muerto. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó en 2012 que la obra de construcción y modificación de dicho muelle registraba un avance físico de apenas 9.33%, mientras que debió estar a más de 71. En medio de esto, un trabajador que pidió anonimato denunció que la empresa al día de hoy lleva cuatro días sin saldar los salarios de trabajadores. Algunos comentaron a Meganoticias que trabajan bajo protesta hasta que los empresarios cumplan con los pagos. Incluso argumentan que los trabajos fueron parados unos días y se reanudaron supuestamente porque hoy se les pagaría. Las obras de remodelación de los muelles de Pemex Punta Prieta fueron pospuestos para su entrega en el mes de julio de este año. Diputados federales de izquierda atoran la ley general de la consulta popular y la envían de nueva cuenta a comisiones. Todo está listo para que la Cámara de Diputados discuta y vote el único punto de la orden del día referente a la ley general de la consulta popular, pero no pasó. No estamos de acuerdo que se siga violentando esta soberanía, señor presidente. Por ello, es necesario reponer el proceso, que tenga razón de ser nuestras comisiones respectivas para discutir los dictámenes que provengan de la Cámara, del Senado. Los legisladores inconformes amenazan con tomar la tribuna y exigen que se turne la minuta a comisiones. ¡Comisiones! 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 La mesa directiva toma la decisión. Esta presidencia instruye que la minuta de referencia sea turnada a la Comisión de Gobernación. Los inconformes exponen su desacuerdo. Sigue teniendo dos temas que están ambiguos. El tema de que no hay claridad para hacer consultas en materia de reformas constitucionales, como la energética y la utilización de espacios de propaganda. El presidente de la Junta de Coordinación Política explica del por qué se tomó la decisión que se turne a comisiones la minuta. Es cubrir el trámite y evitar más escándalos. Si eso no se hace, hubiera sido aquí un litigio de dos o tres horas en donde los puristas del reglamento hubieran hecho escándalo de ello. Mañana sin objeciones, la minuta de la Ley General de Consulta Popular será discutida y votada ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Vámonos ahora con más información. Vámonos con más de diputados. Pues sí, hoy un movimiento estratégico en la campaña de Gustavo Madero para elegirse como presidente, reelegirse como presidente del Partido Acción Nacional en fórmula, con también otro panista, Ricardo Anaya, que estaba en la presidencia de la mesa directiva y en la Cámara de Diputados. Lo habían comentado algunos columnistas de la política y dicen que con esta pareja casi, casi podrían asegurar los suyos, sus seguidores, que volverá a reelegirse al frente del panismo. Así comienza la despedida de Ricardo Anaya como presidente de la Cámara de Diputados. Se procede a dar cuenta de la licencia del diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de esta Cámara. Entre negativas en alusión de que no deje el cargo y aplausos, el legislador panista de esta manera se despidió del Pleno de San Lázaro. Decidir la Cámara de Diputados ha sido el máximo honor de mi vida. Ustedes me permitieron conducir históricas sesiones. Después, la de hoy será la última. Después, se despidió de la mesa directiva y posteriormente bajó solitario de la tribuna para ser arropado por sus compañeros de partido e incluso por sus contrincantes políticos. Puedo afirmar que su buena conducción desde la mesa directiva nos ha permitido generar los acuerdos y los consensos. Le ha puesto y es de reconocerse serenidad, inteligencia y talento al manejo de la presidencia, lo cual le permitió no imponer nunca lo que ha sido su voluntad. Ese reconocimiento es a su capacidad y a su actitud en los momentos difíciles que vivió este Pleno y la Cámara en momentos apenas superados. El diputado con licencia habló acerca de su futuro político. Asumo con emoción y con mucha pasión la responsabilidad de ser candidato a secretario general de mi partido, acompañando a Gustavo Madero en la fórmula por la presidencia de la Dirigencia de Acción Nacional. El panista José González Morfín, a partir de la sesión de mañana, asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados del segundo año de ejercicio. Lenny Gudiño, TBC Noticias. En tanto, el presidente Peña Nieto anunció una reforma al campo para hacerlo más productivo y rentable. No se modificará el régimen de tenencia de la tierra, garantizó el presidente Enrique Peña Nieto durante un encuentro con organizaciones nacionales de productores rurales en Manzanillo, Colima. Para no caer en especulaciones de ningún tipo, ni alimentar las que eventualmente hubiera, hay que dejar muy en claro. Que el gobierno de la República ni ha propuesto, ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país. También anunció una reforma para el campo. Emprender una reforma al campo, entendida como el acuerdo y el consenso necesario que nos permita hacer ajustes, tanto en las políticas públicas como en distintos ordenamientos legales. El mandatario refrendó su compromiso con este sector. Dejemos hacer del campo o de la zona rural una que sea expulsora de migrantes, una que deje de atraer atención y sea destino de inversiones o de trabajo para muchos jóvenes. El gobernador de Colima destacó los puntos benéficos de dicha reforma. Incrementar la producción y disponibilidad de los fertilizantes mexicanos a precios más bajos. Facilitar el uso de semillas mejoradas, asegurar la sanidad de los alimentos. Es indispensable hacer a un lado intereses personales, aseveró el titular de Zagarpa. Que sea considerado prioritario y estratégico para el desarrollo nacional. Que trabajemos todos anteponiendo el interés de México antes que los intereses de grupo o personales, por más legítimos que estos sean. Peña Nieto aseguró que la Zagarpa ejercerá el presupuesto más alto de su historia, superior a los 82.900 millones de pesos. TBCN, Patricia Bello. A unas horas del cierre de plazo de inscripción, los cuatro consejeros electorales del Instituto Federal Electoral del IFE han decidido participar en el proceso de asignación de 11 consejeros de lo que será ahora el Instituto Nacional Electoral, el INE. La inscripción se va a realizar ante el Comité Técnico de Evaluación, nombrado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para seleccionar los perfiles de quienes serán propuestos a integrar el nuevo organismo. La decisión la tomaron después de que los partidos políticos expresaran su interés de mantener una línea de continuidad en la transición del IFE al nuevo INE. El filósofo mexicano Luis Villoro falleció a los 91 años aquí en la Ciudad de México debido a un paro respiratorio, informaron sus familiares. Villoro nació en Barcelona, España, y se naturalizó mexicano. Fue médico cirujano y maestro, así como doctor en filosofía por la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad de París y en la Universidad de Múnich, Alemania. El filósofo se mantuvo siempre cerca de los indígenas y de su lucha. Descanse en paz. Vámonos ahora con la pregunta de esta noche, la planteamos en este momento. Usted también la está viendo en sus pantallas y agradecemos su participación. ¿Qué opinión le merece lo dicho hoy por Nicolás Maduro, quien aseguró que Hugo Chávez es un Cristo Redentor? Ahí tiene las vías de comunicación en Facebook, en Twitter, a través del canal de Noticias YouTube y en nuestras cuentas personales como Enrique Muñoz, Yoli Ramírez o bien TVC Noticias Territorio. No se vaya nuestro regreso, comienzan a subir los precios de pescados y mariscos por la cuaresma. Y más adelante, impactantes imágenes de un asalto en un autobús en Perú. Regresamos en menos de un minuto. Gracias por seguir con nosotros aquí en TVC Noticias Territorio. Le informo que Rusia y las potencias occidentales acordaron ya en París, Francia, sostener discusiones en los próximos días sobre la crisis en Ucrania, aunque Moscú se niega a aceptar las presiones de Washington para que negocie directamente con el gobierno interino de ese país. Paralelamente, la Unión Europea presentó un plan de ayuda de al menos 11 mil millones de euros para Ucrania, que incluye medidas de corto y mediano plazo en materia comercial, económica, técnica y financiera. En tanto, el enviado especial de la ONU, Robert Terry, decidió cancelar su misión de hacer un balance de la situación en la región ucraniana de Crimea, tras haber sido amenazado por hombres armados. Vámonos al recorrido internacional. Se cumple un año de la muerte de Hugo Chávez y una escuela en Florida es evacuada por amenaza de bomba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un acto en homenaje al fallecido gobernante Hugo Chávez por cumplirse hoy un año de su muerte, evento al que asistieron los jefes de Estado de Cuba, Raúl Castro, de Bolivia, Evo Morales y de Surinam, de Cire de Lano Buterce. La conmemoración se realiza en el marco de un ambiente de protestas contra el gobierno que se han desarrollado en el país desde hace tres semanas y que en algunos casos se han tornado violentas y han dejado 19 muertos, más de 250 heridos y cientos de detenidos. Al menos 30 autobuses fueron atacados y desvalijados por desconocidos durante el carnaval en la ciudad de Campinas, Sao Paulo. En total, los daños ocasionados durante los cuatro días de carnaval suman más de 34 mil dólares. En la mayoría de los casos, los vándalos rompieron cristales, cámaras de seguridad e iluminación interna y rasgaron los asientos internos. Oscar Pistorius disparó una pistola por accidente en un restaurante de Johannesburgo, confirmó un testigo en el tercer día del juicio al atleta paralímpico sudafricano por el asesinato de su novia, la modelo Stinkamp. Sin embargo, pidió a un amigo que se declarara culpable de los hechos que se produjeron un mes antes del crimen de Stinkamp, ocurrido el 14 de febrero del año pasado y tuvieron lugar durante una comida de Pistorius con tres amigos. La escuela secundaria Sunrise en Florida fue evacuada tras una falsa alarma de bomba que resultó ser un conjunto de almohadas apiladas que lucían sospechosas frente al colegio. Al recibir el reporte, la policía envió equipos especializados en bombas del condado de Broward para que investigaran, pero solo obtuvieron una fotografía de las almohadas apiladas en una bolsa. El puerto de Sydney, en Australia, se vio afectado por una fuerte tormenta. Estuvo acompañada por descargas eléctricas y vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Nueva Gales del Sur fue una de las zonas más afectadas y los servicios de transporte se retrasaron. La explosión de un depósito de municiones del ejército de Indonesia en Yakarta causó una muerte y heridas graves al menos 25 soldados. Aún se investigan las causas del siniestro y se espera que la cifra de heridos aumente a medida que avanzan las tareas de evacuación en la infraestructura. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Vámonos con más información internacional y es que hoy se cumple un año de la muerte de Hugo Chávez y en ese marco el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que rompe relaciones diplomáticas con Panamá. Esta decisión se da después de que el Consejo Permanente de la ONU, la Organización de Estados Americanos, la OEA, anunció que analizará una solicitud de Panamá para convocar una reunión de consulta sobre la situación que prevalece en Venezuela. Frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a compilar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria. Comandante Hugo Chávez. Es una pregunta que cabe en el interior de la República. ¿Ustedes cómo viven el miércoles de ceniza? Es el arranque de la cuaresma, es uno de los ritos más importantes de la Iglesia Católica. Veamos, por ejemplo, cómo lo vivieron el día de hoy en el estado de Sonora. Este miércoles iniciará la cuaresma con la imposición de ceniza, cuyo significado radica en que los católicos se reconozcan que pertenecen a la tierra, a la cual habrán de volver al momento de su muerte. La ceniza se prepara con las palmas y ramos que se usaron el año pasado en el Domingo de Ramos y con la cuaresma los católicos hacen algunos sacrificios que deberán cumplir. Lo único es portarme mejor, cumplir viniendo a la iglesia y estar bien con Dios. Pues cada quien debe tener el suyo, ¿no? Es personal. ¿Usted ya se preparó? Ya, todos los años nos preparamos. Considero que no es necesario esperar un tiempo de cuaresma, ¿verdad?, para hacer esos actos de constricción, hacer alguna mejora en nuestra vida, en nuestra conducta. La cuaresma es un tiempo penitencial que inicia el miércoles de ceniza y concluye antes de la misa de la cena del Señor en la tarde del Jueves Santo. Los fieles católicos lo utilizan como una oportunidad de reflexión y cambio de actitud. Cientos de fieles católicos se dirigieron a las iglesias para la ceniza que da entrada a la cuaresma 2014 y en ese sentido la situación económica y política incide en el estado emocional de las personas que buscan a Dios, manifestó el párroco de la iglesia de Guadalupe, Rafael Ruiz Padilla. Se abre una puerta a la reflexión, una puerta también a decir, bueno, pues es cuaresma. Como que ya se le da a la cuaresma, pues es una especie de ambiente de reflexión y de oración. El padre manifestó que en este 2014 se observa que muchas personas se encuentran deprimidas y buscan la espiritualidad, salir adelante y qué mejor con la cuaresma, que no significa tristeza, sino al contrario, renovación. La gente como que va buscando un poco más una certidumbre, una certeza, que no le falle. Y hemos visto pues que el aspecto religioso, no solo en los católicos, sino también en otras ramas de la fe, se ha sido afianzando mucho. Hay personas que sí viven apáticas aparte de esto, pero no cabe duda que nos está llegando mucha sed de Dios a todos. Y de manera especial hay personas que se acercan buscando a Dios nuestro Señor. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Y mire, salimos a la calle para conocer la opinión de los creyentes sobre este tradicional rito católico. Pues el recordar que polvo somos y polvo nos vamos a convertir. Nos damos cuenta de que estamos aquí de paso. Queremos en Dios y por eso venimos a tomar cenizas. Le prometes a Dios que te vas a portar bien durante los 40 días. Es un estar bien con Dios. Bueno, es un ejemplo. Yo al menos ya tengo una hija y es un ejemplo para que ella siga lo mismo. Y con una disminución de devotos, inicia la cuarema en el estado de Zacatecas, que es una de las entidades que está considerada como de mayor fe en México. La situación de falta de creencias es alarmante, según asegura el obispo local, Sigfrido Noriega. Una disminución en la fe registra la iglesia católica al iniciar la época de cuaresma. La afluencia al miércoles de ceniza fue notablemente menor a otros años. En términos comparativos, sí ha habido una disminución. Lo que está aumentando es la cantidad, vamos, la cantidad de gente que no cree nada. Eso, según los datos del censo 2010, está aumentando. Hablamos de un 5 o 6 por ciento de la población. Zacatecas es considerada una de las entidades con mayor devoción en el país, pero este año una cantidad mayor de habitantes externaron abiertamente su alejamiento de la religión, aunque asistieron a la ceremonia de imposición de ceniza. No, no soy católico. No soy. A pesar de la disminución de fe, hay quienes aún ponen sus creencias religiosas antes de cualquier compromiso. Por ejemplo, vaya ahorita, pues si venimos en cuestión de visita nosotros, y vaya, pues lo primero es tomar ceniza, ¿no? Aunque la afluencia al miércoles de ceniza fue menor, hay costumbres de la cuaresma que en esta entidad aún prevalecen. Creyentes o no, las carnicerías en su mayoría permanecieron cerradas. Bueno, este es un día que lo hacen un pequeño puentecito, ¿verdad? Son 40 días que ellos tienen que reservar, ¿verdad? De que no deben de vender carne. Lo que invadirá las mesas de los zacatecanos durante la cuaresma será la variedad de mariscos y pescados en el estado de Zacatecas. Línea informativa Omar Hernández. Y en Salamanca, Guanajuato, con la llegada de la cuaresma, también llega el aumento de precios en algunos alimentos. La temporada de cuaresma inició con este miércoles de ceniza y los precios de pescados, mariscos y legumbres se incrementarán. Conforme avance esta temporada, indicaron vendedores del mercado Tomasa Esteves, el camarón para cóctel puede llegar a costos de 120 a 160 pesos, dependiendo de la clase. La mojarra en filete puede llegar a 70 pesos el kilo. El pulpo se ubica en 160 pesos. El ceviche cuesta actualmente de 70 a 80 pesos el kilo. Así como filetes de pescado que se ubican de los 50 a 100 pesos el kilogramo. La Secretaría de Salud en esta temporada prevé visita sorpresa a negocios locales y recomendó a la población realizar compras en lugares establecidos. Recomendamos medidas muy sencillas, muy simples, generales a la población. Que el pescado tenga excelente coloración, que el pescado tenga una consistencia adecuada, que el pescado, al igual que los mariscos, huelan a mar. Hablando de legumbres, la lenteja y las habas se ubican de los 45 a 55 pesos el kilo, mientras que el camarón seco estará oscilando dependiendo de la clase, los 65 a 75 pesos el cuarto. Asimismo, el señor Fernando Conejo dijo que para buscar mejorar la economía familiar, las amas de casa pueden sustituir el jugo de limón por vinagre al momento de preparar ceviche, para ahorrar los altos costos de este producto que sigue por esta semana en los 40 a 50 pesos el kilo. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con las respuestas a la pregunta de esta noche aquí en TVC Noticias Territorio? La repetimos con mucho gusto, la tiene usted en su pantalla y claro que tiene que ver con las declaraciones de hoy de Don Nico Maduro. ¿Qué opinión le merece lo dicho por el presidente venezolano, quien aseguró que Hugo Chávez es un Cristo Redentor? Así o más fuerte, Santos Mercado. Maduro piensa que tiene un pueblo tonto que se cree todo lo que dice el gobierno. Celia, a lo maduro, a lo maduro que se voltee Nicolás de Burro. Sergio David, qué buen chiste, le damos un premio por el más grande pit de este continente. Ricardo, ese señor Maduro, desayuno, come y cena cannabis en todas sus presentaciones. Triste el nivel de los presidentes de América Latina. Cecilia Rime, fumó o ingirió sustancias prohibidas y alucinógenas o está en la dimensión desconocida. Mi tocayo Enrique, urge lo metan al psiquiátrico. Francisco Coca, que el poder lo está enloqueciendo. Rocío, qué pena manifestar tanta ignorancia a un pueblo cansado de sus políticos y más aún en los momentos en que está pasando el país venezolano. Antonio Mondragón ya estaba. Andrea, no, es que este señor cada vez está peor. Pues qué opinión me merece que no está bien de sus facultades mentales. Este señor ya perdió el piso. Carlos Guzmán, ¿por qué habría de interesarme en lo que pasa en otro país cuando en México tenemos problemas más graves? Jaime, yo creo que hay que hacerle un antidoping. Fer de la Selva, Houston, lo hemos perdido. Definitivamente se está aprovechando de una multitud ignorante a la que manipula a placer. Es una lástima lo que ocurre al pueblo venezolano. Saludos, Fer. Miguel Ángel, ¿qué se puede esperar de una persona a la cual le habló un pajarito? Yo creo que lo deberían mandar a un manicomio. Annalie Guzmán, pobre, con toda la revuelta social en su país. Lo único que pide es que Dios lo ayude. Bárbaro, ¿eh? Lalo, en un día importante como lo es hoy, miércoles de ceniza, Yanni la burla perdona a este señor que ya le faltan los tornillos día a día y por eso está como está el pueblo venezolano. Estela Cuellar, no merece opinión una frase tan absurda. El señor Vickinson, pobre de Venezuela, tener un presidente como este señor se me vino a la mente a Abdalá Bucaram en Ecuador. Los dos están bien locos y Nicolás Maduro se está haciendo su popularidad con el nombre de Hugo Chávez. Y tenemos por acá Antonio Rosas, es una verdadera tontería. Al regresar, severa jornada judicial contra el Chapo Guzmán, se complica más su situación. Además, zafa rancho entre policías y vendedores de autopartes en la capital del país. No se vaya, regresamos con mucha más información. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Vamos con más información. Este miércoles la justicia mexicana dio otro duro revés en contra de Joaquín el Chapo Guzmán. Le dictó otros dos autos de formal prisión, uno por delincuencia organizada y otro por delitos contra la salud. De esta manera acumula cinco órdenes de formal prisión. Asimismo, un tribunal le negó un amparo para evitar que pueda ser extraditado a otros países, como Estados Unidos, donde es requerido en las cortes de cinco estados por cargos federales. Lo invito a ver ahora este video en el que se capta el momento exacto del asalto a una empresa de transporte en Baja California Sur. Vea usted. El pasado 24 de febrero del presente año, se registró un robo a mano armada en las instalaciones de la empresa Transportes Colectivos S.A. Tracolza, ubicadas en la colonia Mesa Colorado de Cabo San Lucas. Aquí en Tracolza, la semana pasada, fue violentado aquí en las oficinas donde al encargado que se estaba, lo asaltaron, lo amarraron, lo golpearon y se llevaron bastante. De acuerdo con la grabación de las cámaras de vigilancia de las oficinas de Tracolza, dos sujetos, a bordo de una moto de color rojo y caja utilitaria, llegan alrededor de las 9 con 5 de la mañana del 24 de febrero. Los sujetos, uno vestido de pantalón oscuro y camisa gris de manga larga y el segundo, de pantalón negro y al parecer suéter de color guinda y gorro blanco, ambos con pasamontañas, minuto y medio después, se observa como los hombres someten al encargado y lo arrastran hacia una de las oficinas administrativas. Mientras, uno de ellos vuelve a la entrada principal y lleva una mochila a la oficina, mientras el segundo sujeto se coloca guantes de látex en ambas manos. A las 9 con 7 minutos, los hombres toman los paquetes de dinero de uno de los escritorios y fuera de cuadro, continúan golpeando a la víctima. Dos minutos después, uno de ellos carga y arrastra hasta una de las cajas fuertes al encargado, mientras que el segundo toma las bolsas de monedas y billetes de la caja de cobro de las oficinas. A las 9 con 9 y 36 segundos, uno de los sujetos se da cuenta de que hay una cámara de vigilancia y le avisa al otro para que la mueva, quitándola de la escena del atraco. A las 9 con 11 minutos y 22 segundos, los hombres abandonan las instalaciones llevándose más de 150 mil pesos. Debido a esta situación, Pascual Álvarez, dirigente de Tracolza, señaló que ya existe una denuncia y el compromiso por parte del subprocurador Mario Sazueta de esclarecer los hechos. Ya pusimos una denuncia, ya pusimos una denuncia a quien resulte responsable. Ahorita aquí el procurador de justicia se comprometió, el subprocurador de justicia se comprometió de darle seguimiento, de darle seguimiento a lo que relaciona al asalto, con violencia y dar con los culpables. Afortunadamente, el encargado que fue víctima de los asaltantes se encuentra bien de salud y solo presentó lesiones leves. Vámonos a Cuernavaca, Morelos. Hay imágenes del asalto ocurrido el pasado lunes. Lamentablemente esto ocurrió en un restaurante de lujo llamado El Secreto. A las 8 con 20 y tantos minutos, 8.23 para ser preciso, se llevaron todo lo que encontraron de los clientes y la policía, como siempre, llegó después, pareciera que lo hicieron para que estos actuaran con toda calma. Son las 20 horas con 23 minutos del pasado lunes 3 de marzo. Las cámaras de seguridad del restaurante El Secreto de Cuernavaca, Morelos, captan el momento en que tres motocicletas y seis ocupantes llegan al estacionamiento de este lugar. Sin quitarse los cascos, se dirigen hacia el interior del establecimiento. En esta otra cámara del pasillo, se aprecia del cómo los asaltantes amagan con una pistola a un empleado del Valer Parkin, seguido por otro delincuente que corta cartucho de su arma. Posteriormente, otro empleado es seguido por otros dos zampones. En el vestíbulo del restaurante, se ven en las imágenes cómo los asaltantes amagan a los empleados, uno de ellos se tira al suelo y se cubre con los brazos la cabeza, mientras uno de los delincuentes comienza a saquear lo que hay en el mostrador. Mientras tanto, los otros comienzan a extraer los objetos de valor de los comensales y en las imágenes se ven del cómo los malhechores pasan una y otra vez hacia el salón principal. Introducen maletas y bolsos para meter los objetos robados. En la cocina, la cámara capta el momento cuando uno de los asaltantes roba a uno de los empleados. Tres minutos más tarde, los delincuentes salen del lugar con los bolsos y maletas de los objetos robados. Caminando tranquilamente, salen del lugar y se dirigen hacia el estacionamiento para posteriormente subirse a sus motocicletas y huir del lugar. Después del asalto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca asegura que este es el primer asalto con este modus operandi. Pero no hemos tenido asaltos así de esa manera en Cuernavaca. Pero sí te puedo decir que en la Ciudad de México sí es muy común ese tipo de operar. Nos ponen alerta. Como otro tipo de delitos nos ha puesto en alerta, como el secuestro, como las extorsiones, pues ahora nos ponen alerta porque no vamos a permitir que esto se vaya a generar. Las autoridades municipales continúan con las investigaciones del asalto. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Aquí en el Distrito Federal, vagoneros se manifiestan para exigir a las autoridades respeto a sus fuentes de trabajo. Más de 200 comerciantes ambulantes marcharon desde el metro Villa de Cortés hacia el centro. Los manifestantes provocaron severo caos a la circulación. Piden que la policía no les quite sus mercancías, ya que aseguran que el dinero que les dan no les alcanza ni para vivir. Con 2018 al mes no son suficientes. Esta medida solo nos va a llevar a ingresar la ya de por sí alarmante lista de desempleo. Es que los grupos policíacos respeten nuestra integridad, que no se nos golpee, que no se nos quite nuestra mercancía, que no se nos discrimine. Y tal como lo ha hecho el PRD en el Senado y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mañana el grupo parlamentario del Sol Azteca en la Cámara de Diputados presentará ante el Pleno una iniciativa para regular el uso de la marihuana a nivel federal. Estos son estas tres cosas, revisar el gramaje, reconocimiento de las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana y tres, que pudieran las entidades regular en materia de autocultivo para que los consumidores tengan una vía legítima y legal para hacerlo. La iniciativa va avanzando y mañana vamos a tener adhesiones muy relevantes. Y lo que hoy aquí se presenta, bueno, tiene la participación de cuatro fracciones, ¿dije usted, Fernando? No, de seis. De seis fracciones parlamentarias, lo cual nos da la impresión de que efectivamente este tema está avanzando, está caminando. Las encuestas también se están empezando a mover y me parece que estamos en una ruta en la que no hay regreso. De nueva cuenta, comerciantes cansados de los operativos de seguridad pública se enfrentan con granaderos, hoy fue en la colonia Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc. El dispositivo para recuperar espacios en la vía pública provocó que los locatarios arrojaran todo tipo de proyectiles a los policías. El personal de la delegación Cuauhtémoc retiró mercancía y puestos apoyados con granaderos para liberar la vialidad. Además, se tiraron puestos y se llevaron motocicletas de talleres que operan sobre las banquetas e incluso sobre la vialidad del circuito interior. Para endulzar la noche, productores de helado aseguran que estos no engordan y que al contrario son parte de una dieta balanceada. Les invitamos a una probadita en la Feria Internacional del Helado 5, 6 y 7 de marzo. Dicen que expositores de la industria del helado, que se deben de incluir a este producto como parte de una dieta equilibrada. El helado no tiene tanta grasa, la grasa que tiene puede ser una grasa saludable o no saludable. Normalmente hay grasas que son altas en saturados y tránsis, ya ves que están como muy satanizados. Nosotros venimos ofreciendo algunas que son como alternativas. Hay lugares como en Italia, en los que no lo toman en cuenta como un postre, como aquí, sino es parte de la alimentación. Es algo completamente saludable. Parte de los objetivos de la Feria Internacional del Helado, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, son capacitaciones, cursos y talleres con la influencia de países como Brasil, Italia y Guatemala. En México contamos con mucha materia prima, que es frutas, etc. Y para motivar a todas las personas a que vengan, pues queremos enseñarlos y motivarlos que el helado no lo vean como una golosina, sino al contrario, lo vean como un alimento que es muy rico. 100 marcas participan en la Feria Internacional del Helado, con expertos productores, artesanos y proveedores, a fin de buscar nuevos nichos de mercado. Alrededor de 100 marcas, de las cuales el 20% son marcas internacionales. En cuestión de visitantes, esperamos alrededor de 5 mil asistentes. Y también tenemos mucha presencia de Centroamérica, Estados Unidos y el sur del continente americano. En su décima edición, la Feria Internacional del Helado ofertará equipo, maquinaria e insumos. La Feria de los Postres Fríos se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de marzo, con la participación de países como Estados Unidos, España, Guatemala y Colombia, reunidos en el World Trade Center de la capital del país. Zayda Yaraguán, TBC Noticias. Estamos solicitando donadores de sangre para Jimena Lizarriturri, a quien le hicieron un trasplante de hígado. Ella se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, en la Ciudad de México. La dirección para acudir a donar es Avenida Vasco de Quiroga, número 15, en la delegación Tlalpan. El acceso es por la puerta 3, planta alta. Puede ser cualquier tipo de sangre, en especial sangre tipo A. Es importante acudir en ayuno, llevar identificación, tener de 18 a 65 años de edad y pesar más de 50 kilogramos, no tener ninguna enfermedad crónica, no estar tomando medicamentos, no haber padecido hepatitis, no haber recibido vacunas en el último mes, como tétanos, influenza, hepatitis y rabia en el último año, no haberse sometido a ningún procedimiento quirúrgico, ya sea acupuntura, tatuajes o perforaciones en los últimos seis meses, y no haber estado embarazada en el último año, no estar lactando ni en periodo menstrual. Le repito a usted, el nombre de la joven es Jimena Lizarriturri, de 17 años de edad, está en el Instituto Nacional de la Nutrición. En otras cosas, TBC Networks, estamos buscando gente como tú, y si tienes la inquietud, tienes las ganas, si tienes el talento, hoy es el momento, no importa si tienes experiencia conduciendo o aún no la tienes, envíanos tus datos, va a aparecer la dirección en tu pantalla, La fecha es este lunes 10 y martes 11 de marzo, nosotros te enviaremos un correo en donde te diremos tu número de inscripción, la hora y el lugar para que realices este casting. No se vaya a nuestro regreso, caso insólito en Coahuila, rellenan sillones con toallas femeninas. Y más adelante, imágenes impactantes del asalto en un autobús en Perú, regresamos en un minuto. Regresamos con más información, aquí en TBC Noticias Territorio, la buena noticia es que se están cumpliendo ya 40 años de uno de los principales foros de la industria del calzado en nuestro país, se trata de la Expo Zapica Salón de Piel y Calzado, vámonos para allá. La industria de piel y calzado, integrada por 80 socios, se ha convertido en el principal exportador en México. Hemos podido aumentar nuestras exportaciones a 26 millones de pares en el 2013, con un incremento del 14% del valor, siendo los principales países receptores, Estados Unidos, Colombia, Japón, Guatemala, Panamá y Canadá. Fuentes de más de 80 mil trabajadores, Zapica tiene el objetivo de fomentar negocios entre fabricantes y compradores. Podemos afirmar que a la exposición asisten casi todos los grandes compradores del país, los cuales generan el 80% de las compras en Zapica. Los fabricantes provienen principalmente de León, pero también se contará con representantes de estados como Morelos, Puebla, Yucatán, Hidalgo, Distrito Federal y Jalisco. Dentro de las secciones que el gobierno del estado de Guanajuato tiene en esta estrategia 2014, se encuentra el apoyo directo a los empresarios de la cadena Cuero, Calzado, Marroconería, Moda. Son las nuevas generaciones de diseñadores que año con año participan en estos eventos, a fin de impulsar el desarrollo de las empresas. Desde 2010, más de 100 diseñadores egresados de CREARE han participado en Zapica con la exhibición de sus productos. En CREARE es esa oportunidad, ese primer paso que todos los jóvenes están esperando. Zapica se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato. Zayda Yaraguán, TBC Noticias. Con el propósito de atraer turismo nacional e internacional al estado de Chihuahua, el gobierno del estado y prestadores de servicios crean una alianza el cual promoverá las principales atracciones turísticas en la entidad más grande de la República Mexicana. Estamos muy contentos que incluso Estados Unidos tenía un bloqueo para el estado. Sin embargo, este año ya estamos libres de ese bloqueo y somos una ciudad segura que ya Estados Unidos permite viajar incluso a los inversionistas a la ciudad de Chihuahua. Vea usted nada más esto. Tremenda y desagradable sorpresa. Se llevaron dos mujeres en el municipio de Ramos Arispe. Esto fue en Coahuila. Y es que todo empezó cuando una de ellas vio cómo los sillones de la sala de su casa que recién había comprado se hundían. Al revisar su contenido se llevó la desagradable impresión porque estaban rellenos de toallas sanitarias. Una vecina al enterarse de este caso también revisó su sala y corrió con la misma mala suerte. Las dos personas piden a las autoridades investigar estos casos y castigar a los vendedores pues aún siguen ofreciendo estos muebles a la salida de los mercados. Vea usted nada más. Compré una sala y se empezaron a sumirse los sillones entonces yo quise hacer una reparación, los volteé y cual me voy dando cuenta de que están rellenos de toallas sanitarias. ¿Pero son limpias o son toallas? Pues es que ya no le quise rasguñar más pero se ve todo hasta los papelitos de esos que vienen atrás pegados todo se ve completamente así. Pañales, no sé, es puro desperdicio así todo revuelto. Y en más de este caso la señora Alejandra Praga acudió a las oficinas de la Profeco para denunciar la compra de una sala en pésimas condiciones de salubridad. Vea nada más. En este caso la consumidora presentó su queja y lo primero que hace la Profeco es notificar, localizar a la persona que comercializó este producto. También tenemos en el área de verificación y vigilancia la inspección en donde vamos a revisar los mercados para que esto no se presente en nuestro estado. Y si se presenta se aplicará la sanción correspondiente a quien esté haciendo esta comercialización de productos que bueno, nunca nos había tocado. Vámonos a la comunidad de Cárdenas en Guanajuato donde hace apenas unos días inició operaciones una armadora japonesa y los vecinos denuncian el cierre de un camino que comunicaba a los trabajadores con esta empresa. El cierre de acceso a Mazda por la comunidad de Cárdenas afectó a esta zona del municipio ya que de unos 400 trabajadores que a diario recorrían la comunidad ahora deberán rodear la empresa. Asimismo la delegada afirmó que la comunidad se vio afectada en bajas ventas desde mediados de febrero. Y les dijeron simplemente sabes que la entrada es la principal y yendo por Salamanca. Entonces se me hace muy peligroso que los muchachos no tienen en qué transportarse más que en las bicicletas o en las motos y el pagar a alguien que los lleve pues es generar también gastos. Otras comunidades afectadas por esta situación son los trabajadores de la Haciendita y de San José de Mendoza quienes deben rolar turnos y pasar a altas horas de la noche por caminos rurales hecho que ponen en peligro a trabajadores que solo ganan apenas 1.500 pesos quincenales. Aquí se veía trabajadores de Mazda trabajadores de otros lados que venían a hacer consumo a las tiendas, a todo, a todo venían aquí con nosotros. La delegada agregó que a pesar de la situación un director de Fujita les comentó que analizan la compra de algunos terrenos aledaños a caminos rurales para dar paso a los trabajadores aunque no sería suficiente para enmendar peligros y rezagos económicos. La bolsa mexicana de valores regresó al terreno negativo al cerrar con una pérdida de 0.16%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 39.021.07 unidades. En el mercado cambiario el dólar se vendió en 13 pesos con 51 centavos y se compró en 12.73. El euro se vendió en 18 pesos con 56 centavos y se compró en 17.48. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 96 dólares con 35 centavos. Volvemos con más aquí en TDC Noticias Territorio. Vámonos a Sonora donde inició la tregua durante 40 días de levantar el bloqueo en la carretera internacional frente a Dicam. Esto por las tradiciones de la etnia yaqui. Fue este miércoles en punto de las 11 de la mañana cuando inició la tregua por 40 días de levantar el bloqueo que se mantiene en la carretera internacional frente al poblado de Dicam. Hace casi nueve meses este inició con una megamarcha en Obregón. Después de un mitin decidieron cerrar las principales entradas a la ciudad. Las medidas aumentaron conforme pasaban los días ya que no obtenían respuesta por parte del gobierno federal. Fue este enero del 2014 cuando por fin los voltearon a ver ante las gestiones del gobernador de Sinaloa Mario López Valdés. Las negociaciones iniciaron. En México se firmó un acuerdo donde se establecía levantar el bloqueo. Sin embargo, este no se cumplió. Por lo que tiempo después delegados federales arribaron a tierra yaqui para informar a los miembros de la tribu cuáles son los proyectos con los que beneficiarán a la etnia. Días después llegan a ser aguardia tradicional en Bicam, el subsecretario de Gobernación y el presidente de la Conagua Nacional. Ahí acordaron una tregua de levantar el bloqueo durante 40 días. No por las negociaciones que han llegado sino por las tradiciones de la tribu yaqui ya que esas son de suma importancia para ellos. Dulce Fajardo. Y hace unos momentos por fin logró su libertad condicional yaquiri rubio tras la presentación de una fianza de 423 mil pesos que presentaron sus abogados y padres así que la joven yaquiri podrá llevar el juicio fuera de prisión. Esta joven ha permanecido más de tres meses en prisión y estos fueron algunos testimonios esta tarde cuando la joven seguía recluida. Conseguimos de la gente de algunos senadores diputados, diputadas conseguimos un apoyo económico importante pero también fue de la gente común de la gente de la calle de la gente de las redes sociales que usa su corazón. El otro se consiguió con un acuerdo con una fianzadora porque de otra manera no hubiera salido. No teníamos propiedad no podíamos conseguir los 420 de ninguna manera no sé la gente de la gente dice que sí se podía lo veíamos muy difícil para ahora. Está pegado a derecho está pegado a derecho la ley federal del trabajo en los artículos 500 500 o sea se establece establece un monto en 500 salarios mínimos vigente en caso de algún homicidio evidentemente que no sea que no sea doloso entonces pues más bien es una solución no ortodoxa. Tenga usted cuidado con las imágenes que le vamos a presentar si es que hay personas vulnerables o sensibles en su entorno se trata de un asalto a mano armada en Quito, Ecuador dos hombres intentan robar una mochila a un joven pero esta reacción ahí hace todo lo posible por defenderla porque según versiones llevaba en esa mochila 20 mil dólares observe usted esta escena el padre del muchacho interviene también hace todo lo posible para que su hijo no sea despojado de su maletín pero los asaltantes le disparan en la espalda en dos ocasiones por último vean como bajan al joven del autobús los asaltantes se salen con la suya y lamentablemente entre tanto padre como hijo murieron en el lugar de los hechos los mataron por llevar una bolsa un paquete con 20 mil dólares vea usted como le dan de balazos al hombre ya usted nada más el hombre ensanguentado finalmente pierde la vida después de haber recibido dos balazos eso también se ve aquí en nuestro país vámonos a Coahuila autoridades buscan erradicar el trabajo infantil en la entidad coahuila se suma a la estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil la población infantil por ejemplo ahorita de 5 a 17 años fueron aproximadamente 665 mil personas de las cuales 327 mil son mujeres y el resto 338 mil corresponden a ser varones dentro del protocolo los que forman parte de este tipo de brigadas son Cedesol DIF y es la Secretaría de Educación Pública con la intención exactamente de que no queden desprotegidos los menores añadió que hay fuertes sanciones económicas para quienes contraten a menores de 14 y 16 años o que se permita trabajar en minas y en horarios nocturnos en este caso las penas son tanto privativas de la libertad como una multa que puede llegar hasta los 5 mil salarios mínimos con imágenes de Carlos Hernández para RCEG informó Eduardo Hernández la Asociación de Locutores de México va a difundir las actividades de la Casa del Migrante ubicadas en Puebla y en los Estados Unidos se firmó el convenio entre casas migrantes de los estados de California Nueva York Nueva Jersey y la Casa Migrante del Estado con la Asociación de Locutores de México con la idea de difundir las actividades de la Casa Poblana de Migrantes para nosotros es importante el día de hoy esta firma de convenio porque como prioridad tenemos ahorita la difusión de todo lo que está haciendo la Casa del Migrante Poblano pero además de que todas las familias de todos aquellos paisanos que están fuera de su tierra pueden estar enterados y podamos tener una manera de interacción de cambios de información y que podamos a su vez a través de todos nuestros grandes líderes como lo platicábamos en privado todos los grandes líderes que tenemos con nuestros profesionales y los locutores de todas las estaciones de radio del Estado Esta Casa de Migrantes brinda apoyo ayuda, asesoramiento orientación y gestión a migrantes y sus familias que residen en México y el extranjero Nosotros como asociaciones civiles nos consideran sus aliados no sus enemigos que somos los que debemos de recibir los problemas y las peticiones de primera mano para que las cumplan y si no las cumplen haremos que las cumplan a través de nuestra fuerza Hoy en día Puebla tiende a recibir dos millones de dólares en remesas por parte de los migrantes sin embargo ha reducido esta aportación debido a que muchos de estos migrantes se han legalizado por lo que las inversiones a nuestro país disminuyen considerablemente Arturo Ramírez Nuestro homenaje para RPM Es el homenaje de esta noche a la banda de los Estados Unidos que en 1992 arrasó con los premios que otorga la revista Rolling Stone Con esta una de ellas seguramente usted la recuerda sonaba en todos lados y a todas horas Buenas noches 10.40 Galería VIP Buenas noches Nos vemos mañana aquí a las 9 de la noche Pásela bien ¡Gracias!